No puedo dormir, no puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo los que viví, razones me sobran para eso que viví Tanto recuerdo los que viví, razones me sobran para eso que viví Tanto recuerdo los que viví, razones me sobran para eso que viví Tanto recuerdo los que viví, razones me sobran para eso que viví Tengo muy feliz, estoy feliz de estar con la sigla de verdad Ando que no los que viví, nunca me volví Tengo que verlas, sensación por elanto que sigo Tengo de vida, como su casa, muchas ropas que se muestran Me decía que eso no estaba, desde antes en el pago Pero déjame crecer, siéntense levanto Lo que no sabían de mí fue la verdad Me rezaron a los cristianos porque de lo tanto no soy Y levantaron la misión y me dijeron que no estaba en la vuelta Y no me enamoraron, la nada me acabó de hacer Cuando me conozco, no me suelto a dormir Son las cosas que voy a pensar, no me coincidieron Haciendo el cuerpo de luz Son las cosas que voy a pensar, no me coincidieron Haciendo el cuerpo de luz Quiero acostarme, no quiero dormir Puedo acabar, no me voy a decir Tan como mi cuerpo, no me lo sé Son las cosas que voy a pensar ¡Feliz! 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 ¡Adiós! 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 Y resulta, como la estamos pasando viejo, no los escucho.